¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Javier Milley, importante cambio que genera polémica. El presidente argentino Javier Milley ha oficializado el cambio de nombre del emblemático Centro Cultural Kirchner, CCK. A partir de ahora, el espacio cultural más importante del país pasó a llamarse Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Dicha medida tuvo gran repercusión en las redes sociales. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Este cambio no solo representa un giro en la dirección simbólica del edificio, sino también una reconfiguración de su identidad política y cultural. La medida se alinea con las promesas de Javier Milley de distanciarse de lo que considera la pesada herencia kirchnerista. El cambio del nombre se oficializó con la publicación del Decreto 897-2024 en el boletín oficial. El edificio que hoy alberga el Palacio Libertad fue originalmente el Palacio de Correos y Telecomunicaciones, un ícono de la arquitectura en Buenos Aires. Construido en 1890, el edificio cumplió funciones administrativas hasta que, con el tiempo, dejó de operar como centro postal, quedando desocupado y sin un propósito claro. Durante el gobierno de Cristina Fernández, el edificio fue renovado, y tras años de trabajo, fue inaugurado como el Centro Cultural Kirchner, CCK, el 21 de mayo de 2015. Desde su apertura, ha sido sede de exposiciones artísticas, conciertos y eventos culturales de gran envergadura. Durante la presidencia de Mauricio Macri, hubo intentos de cambiar su nombre, aunque no llegaron a concretarse. El cambio de nombre del CCK no ha sido una sorpresa total. En marzo de 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había adelantado que el gobierno tenía intenciones de rebautizar el centro. En dicha oportunidad no se indicó cuál sería su nuevo nombre. Javier Milei ha decidido rendir homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, destacando su rol como educador y defensor de las libertades individuales, un concepto clave en la ideología del actual mandatario. Como era de esperar, la medida ha desatado un intenso debate en la sociedad argentina. Para algunos, el cambio de nombre representa una acción necesaria para abrir un nuevo capítulo en la historia del país. Sin embargo, para otros, el renombramiento del CCK es visto como una politización de la cultura y una falta de respeto hacia un espacio, que había sido concebido como un homenaje a Néstor Kirchner y su contribución a la cultura y el desarrollo del país. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.